Muy bien, seguimos con Planeta Vinos, una nota de nivel internacional, podríamos decir. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá, disfrutando de esta noche hermosa y apresentando el vino a la gente. A ver, nada más y nada menos que hoy con la bodega Jorge Rubio, una bodega increíble, con unas etiquetas increíbles, pero sobre todo con unos vinos increíbles. Sí, sí, sí. Nosotros somos una bodega relativamente chica. El proyecto comenzó en 2002 en una zona que es muy hermosa y quizá no muy conocida, que es el Oasis Sur de Mendoza. Y hoy trajimos dos líneas, que son líneas nuevas de la bodega para que la gente pueda probar a contramano y también privado Oasis Sur. En la contramano tenemos vinos sin pase por madera, vinos jóvenes, fáciles de tomar, muy jugosos, muy agradables. Y en privado Oasis Sur tenemos la particularidad de este tejuar con vinos muy antiguos de la zona, con más de 30 años de edad y ya con un pase por vajicas, vajicas mayoritariamente francesas, muy estructuradas e interesantes. Ahora, no en Mendocina, se dan cuenta. ¿De dónde sos? Soy brasileña, soy del sur de Brasil, de Santa Catarina. ¿Y cómo llegas al mundo del vino y cómo llegas a la Argentina? Bueno, la verdad fue una serie de casualidades. Yo empecé a trabajar con la bodega allá en Brasil, trabajé un año allá, haciendo los contatos para una posible exportación. Y hoy por hoy estamos en seis estados de Brasil, un poquito también gracias a mí, pero también por todo el esfuerzo del equipo que tuvo ganas de entrar a Brasil. Estamos en Santa Catarina, Rio Grande del Sur, Rio de Janeiro, Paraná y así vamos. Bueno, pero te encontraste con la sorpresa de los vinos argentinos. Comparame los vinos brasileros con los vinos argentinos. ¿Cuál es una diferencia? Los dos buenos, pero ¿una diferencia? No, la diferencia es que en Brasil nosotros estamos empezando en el mundo del vino en comparación a la Argentina que tiene mucho más tiempo de elaboración. Lo que tenemos en Brasil son muy buenos espumantes, ya reconocidos a nivel mundial. Y ahora, hoy por hoy, la Merlot es una uva que está empezando a encaminar más en Brasil. ¿Cómo te llevas con el castellano? Bien, pero casi perfecto. Sí, casi, casi. La M es un poco más la R y la J. Me sale mal. Bueno, y el público argentino, ¿qué pregunta? ¿Cómo lo ves interesado por saber de las etiquetas, de las cepas? Creo que estamos viviendo un momento muy interesante para el vino. Mucha gente joven se interesando por el vino, muchos nuevos consumidores. La pandemia también agarró un poco más a la gente en casa al principio y mucha gente pasó a consumir más vino. Y la gente viene y busca información, quiere saber detalles, quiere saber lo que está probando. Y eso es muy interesante porque valoriza mucho lo que es la cultura del vino argentino. Es algo que me apasiona y que me hizo venir hasta acá. No lo dudo porque es impresionante cómo comunica. Estaba con la gente recién hablando y transmitiendo esa pasión por los vinos. Nada menos que con la bodega Jorge Rubio, que son también amigos de la casa. Así que te pido que le mandes un saludo a la gente que en toda la Argentina mira Planeta Vinos. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está mirando y gente, un saludo. No tengo vino, no tengo vino para brindar, pero los saludo. Ahora los servimos, gracias. Gracias.